Yo me quería iniciar un nuevo programa, la etapa que no habrá proyectos que no conoce la Cámara de Comercio, que va a existir. Todos los proyectos que la sobra, la entrada, la carga en la municipalidad, tienen que ser los primeros que deben conocer, que es la Cámara de Comercio. Y la Cámara de Comercio invitará a sus miembros para estar informados de la sobra que vamos a hacer. Cuando yo pedí de voto, hablaba de transparencia y hablaba de la justicia. Y creo que las dos formas de presentar la transparencia es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a hacer y quién vamos a hacer? ¿Y de qué manera se va a hacer? Así que, yo quiero estar en el momento y decirles que los meses primeros o más tarde, vamos a tratar de invertir lo más que podamos, vamos a tratar de generar recursos lo más que podamos, porque no hay otra forma de crecer y sentir. No hay un cambio, no hay otro camino. No hay otra forma de generar puestos de trabajo, ¿eh? Sin identificar la intención. Y qué mejor que nosotros como municipalidad tenemos recursos, estamos de acuerdo de que esa dirección genera esfuerzo de trabajo. Yo quiero decir, señor presidente, que estoy contento, que creo que Dios se genera un poco de trabajo. Yo creo que es bastante. Y eso es de aquí la enorme, que nos quedamos. Y como alcalde, como a la general, el gobierno de la autor de la oposición para que el sentido sea un centro activo de la oposición. En un sentido, y en el lugar que me encuentre, amigos, en el lugar que me encuentre, siempreθηco ahí, siempre pensaré en laeye de la educación. Y el que me encuentre, siempre Mossier yo sobre la legislatura política, pero mi entidad política va a ser siempre signific plague. En lo que me encuentre, siempre aspiraré en la educación. En lo que me encuentre, siempre motivaré en la legislación. En lo que me encuentra, siempre motivaré en la legislación, de un país, tenemos que llegar a un embate a una economía dinámica, una economía dinámica de los profesores de negociación. Y no habrá justicia de usar en este país una inversión. Y nosotros, ¿qué queremos decir? Si queremos una mejor educación, una mejor educación, una mejor participación, el camino para hacer eso, es que tenemos que ir a hacer. Si invertimos, si ganamos, si se gana, si pierde. Si digo que ganamos, pues ganamos por su trabajo. Y quien tiene trabajo, vale igual. Si se encuentra, hay dinero. Si se tiene dinero, es mejor. Entonces, yo le doy un agradecimiento que ustedes, profesores de su movimiento, y señores, referente, yo le quiero, lo que acabo de anunciar, todas las obras que hagamos, todas las obras que se proyectan en el día, los primeros, en el espacio donde vamos a anunciar, las obras serán acá, en la cama de espacio, donde todas, todas las opciones serán libres y transparentes y en el tiempo de un país. Muchas gracias. Los primeros, compromiso, compromiso de la gestión, es que participe una mayor cantidad de trabajo. Es buena hora que el enemigo reconozca que en esta gestión, ¿no?, al menos en su sitio se está haciendo un trabajo de forma, de una manera muy estampalente, muy estampalente. Y en buena hora que reconozcan mis amigos empresarios que el alcalde no se mete para nada en cuanto de la repitación. Bueno, cosa que debería ser así. Yo me voy a confesar que este alcalde desde mi partido, que nunca soñaron ser alcalde. Nunca soñaron ser alcalde de parados. Pero que voy a voy a ver, voy a hablar de vivir, voy a hablar de de hablar, voy a hablar de hoy en sí. Yo no voy a transmitir que la imagen de un partido se va a ver por todos los hombres alcalde sin recuerdos. Usted puede cambiar el estilo sin recuerdos. porque no se les ha encargado una municipalidad para que vivan en la municipalidad. Se les ha encargado para que trabajen por la municipalidad. Pero yo quiero pedir al ingeniero don Luis, si hay que flexibilizar para que participen más los empresarios no se le voy a hacer. Es un síndico como lo mismo. Si hay que flexibilizar, vamos flexibilizar. Es decir, lo creo que se ha encargado de forma y si estoy acá y vendría acá siempre va a ser para decir que vamos a buscar la manera que las obras que tengan a los estudiantes. A mí me encantaría, por ejemplo, que esta obra de la gente se mete a veces, todos los cielos, que se busquen tres, cuatro, cinco, y tengan la capacidad de hacer esta obra. Me encantaría, porque es una obra que vamos a ser orgullosos, que van a poder. Entonces, yo hago, toco el consejo de mi amigo, y desgraciadamente todos los dos se les acuñan, ¿no? Para la mala suerte, un solo centavo de la última manera. Y de vender lo más que os pueda a la empresaria de los estudiantes, apoyar lo más que os pueda a quien quiera ir a mí. Nada de cargos, nada de cargos. Yo, yo, conozco claramente, que si queremos crecer por corregión, hay que instruir a mi razón. Si queremos mantener nosotros a la empresa, a la empresa consultora, tutelada, viva, hay que ganar la consejera.